Hola a todas y todos, ¿cómo andan? La vez pasada estuvimos hablando de cantar acordes. Ya cantamos tonos y semitonos, cantamos intervalos, cantamos escalas, cantamos acordes y ahora tenemos que poner eso en contexto. Entonces vamos a cantar progresiones armónicas. Yo les recomiendo que se apoyen con el instrumento y usen una progresión sencilla como primero, cuarto, primero en sol mayor. Primero, cuarto y primero. Entonces el primer trabajo es cantar las fundamentales. Ahí en la altura, en la octava que a ti te quede cómoda, ¿bien? Entonces paso uno, cantar las fundamentales, ¿bien? Paso dos, cantar el arpegio desde la fundamental. Ahora que ya tenemos ese arpegio Que eso lo aprendimos a hacer la semana pasada Ahora lo estamos haciendo sobre dos acordes nomás, esta es la diferencia Vamos a hacer uno subiendo y el otro bajando Entonces tendríamos Voy a hacer las notas, si tenemos sol sería sol si re Y el do mayor sería do mi sol Sol si re Y desde ahí puedo hacer mi do sol Sol si re Mi do sol Ahí que estoy haciendo es enlazando las voces Que no sea todo así partiendo de la fundamental y hacia arriba Porque eso musicalmente no tiene mucha aplicación en realidad Algunas veces sí Pero la mayoría de las veces queremos tener esa flexibilidad ¿Bien? Podríamos hacer otra conducción como Sol si re Do sol mi Sol Y ustedes dirán Oye, pero eso está difícil Pero hazlo con el instrumento primero Encontrar maneras de enlazar esos dos acordes En donde quede todo cuadradito Todo bien conducido, digamos Eso mismo yo lo podría hacer sin necesariamente cambiar de dirección Sol si re Sol do mi Sol si re Sol do mi ¿Bien? La lógica es primero tienes que saber la construcción del acorde Y después apoyarte con el instrumento hasta que ya lo tengas Y cuando ya lo tienes Tocas el acorde y cantas lo que estabas haciendo Con lo que te estaba apoyando en el instrumento Y ahí son muchas las posibilidades Así que si te pasas 10 minutos buscando 20 minutos Genial, porque está bueno Luego Podríamos pensar en algunas notas objetivos Entonces tendría Por ejemplo Si Do Re Mi Re Si Sol Mi Sol Sería tratar de usar una nota por acorde Y una nota que esté cercana ¿Ok? Eso ya es un poquito más complicado Y si es que te cuesta Bueno Vuelve atrás y queda hasta ahí ¿Bien? Si es que estás en buen nivel Dale Perfecto Y en ese caso que estés en buen nivel También le puedes poner más Sol 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 Re Sol Re Do Si La Sol Si Sol Mi Fa Sol 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 Re Si Do Mi Mi Re Y así Como basarse en la nota del acorde Pero ir jugando con notitas de paso Dobles, cromatismo y cosas así Y en esta altura ya estamos prácticamente improvisando Ya sí, podríamos seguir bastante rato Hagámoslo con otra progresión ahora Entonces vamos a hacer un 2-5-1 Vamos a hacer la menor 7 Re 7 Sol Lo vamos a hacer más 7 Esto está como en nivel 2 Entonces La menor 7 Que sería La, Do, Mi, Sol Re 7 Re, Fa, Sostenido La, Do Sol, Max, 7 Que sería Sol, Si, Re, Fa, Sostenido Entonces Los arpegios primero dijimos No Primero las fundamentales Perfecto Ahora los arpegios Bien, ahí voy a tener que cambiar de octava algunas cosas Que sería En el de Sol, Max, 7 Lo hice de ida y vuelta Porque bueno Porque tenía más espacio Duraba el doble Entonces por eso Ahora enlazar eso Que podría ser primero Yo recomiendo como punto de partida Subir con uno y bajar con otro Porque siempre se va a acomodar de manera fácil Podría ser La, Do, Mi, Sol, Fa, Fa, Sostenido Ese Sol, Baja, Fa, Sostenido Que es parte del Re 7 La, Do, Mi, Sol, Fa, Re, Do, La, Sol, Si, Re, Fa, Sol, Fa, Re, Si Cantar eso Otra posibilidad Podría ser Podría ser Partir desde el Do En vez de partir desde el La Do, Do, Mi, Sol, La Bien Do, Mi, Sol, La Y en el mismo La Arranco como quinta del Re 7 La, Fa, Re, Do, Si ¿Se entiende? Do, Mi, Sol No, perdón Esa es La Do, Mi, Sol, La, La, Fa, Re, Do, Si En ese caso partí en la tercera del La Y terminé en la tercera del Sol ¿Ok? No es difícil Pero tienen que buscarle la vuelta Y yo lo hago rápido Porque llevo mucho tiempo haciendo esto Pero ustedes lo pueden hacer muy lento Hacer una cosita al día Ir avanzando de a poco ¿Bien? Elijan una progresión sencilla Y traten de hacer este ejercicio En este orden Primero cantan las fundamentales Después de la progresión ¿Cierto? Después cantan el arpegio Partiendo desde la fundamental Cuadradito Y después pueden ir haciendo Subir y bajar Subir con uno y bajar con el otro Que es la manera más fácil de enlazar Y buscar distintos enlaces Distintas conducciones de voces Si se quiere Y después ya pueden improvisar libre Etcétera Bueno, si te animas Súbelo con el hashtag Desafío auditivo Y ya estamos llegando A los ejercicios difíciles ¿Bien? Así que si no has hecho los anteriores Te recomendaría que los hagas Nos vemos en la próxima ¡Hasta la próxima!